Este Motorola Edge 30 Pro ameritaba una prueba muy intensa, por eso te traigo mi análisis tras un mes de uso. Si querés el tuyo, podés conseguirlo en la descripción y sin más que decir, vamos con la intro. Tiene un Qualcomm Snapdragon 8 generación 1 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, no ampliables mediante microSD. Lleva un panel P-OLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco máxima de 144 Hz. La batería es de 4800 mAh y en su caja incluye un cargador de 68 watts que demora solo 15 minutos en cargarlo de 0 a 60%. Tiene protección IP53, es decir, contra el polvo y salpicaduras. Y desde mi punto de vista se queda algo corto para su gama, estaría bien un IP68 para estar más protegidos. No hay dudas que es uno de los celulares mejores construidos por parte de Motorola, a la par con el One Zoom que presentaron hace unos años. Su parte trasera está fabricada en Gorilla Glass 5 con un tratamiento donde no quedan tan marcadas las huellas. Además es súper fácil de limpiar. El frontal, en cambio, está protegido por Gorilla Glass 3 y los laterales que vemos por acá están fabricados en aluminio pero con una leve o fina capa de plástico. No me parece lo más óptimo porque después de un tiempo o alguna caída se va a saltar la pintura. Tiene terminaciones muy redondeadas en su parte trasera y esto hace que el celular se adapte muy bien a la mano. Pero sus botones no están bien ubicados y lo notás la primera vez que lo agarrás. Está en un cacho más arriba de lo que debería por lo que se torna un poco incómodo presionarlos, principalmente el botón de subir y bajar volumen. Y como se puede ver quitaron el botón de Google Assistant, se dieron cuenta que es más fácil hacer este gesto para activarlo. Aunque yo no he descartado la idea de que nos dieran la posibilidad de configurar ese botón para sacar fotos o abrir accesos directos. Era una buena idea. Ya que estamos hablando de quitar, en ninguno de los laterales vamos a ver un jack de 3,5 milímetros. Mal ahí. El motor de vibración de este celular me pareció muy bueno. Es preciso y da una respuesta lo suficientemente firme sin ser tan invasivo. Y la funda que viene en la caja está bastante bien. Por ende, no es necesario comprar una extra por lo menos los primeros meses hasta que vaya tomando el color amarillento tan característico de las fundas transparentes. Cubre perfectamente tanto el frontal como el módulo de cámaras y además nos ayuda a encontrar el sensor de huellas que está en el lateral derecho. Y como ya comenté, su ubicación debería estar un poquito más abajo porque si colocamos el dedo así, que es la posición normal de uso, queda medio tras mano. Pero si hablamos de su funcionamiento, es rapidísimo, preciso y no falla nunca. De hecho, aunque tengamos los dedos húmedos, desbloquea sin problema. Ahora toca hablar de su batería. Rinde en promedio de 5 o 6 horas de pantalla activa. Un rendimiento suficiente para llegar al final del día, pero algo justos. Locopado es su cargador de 68 watts, que si desean ver minuto a minuto su carga, les recomiendo pasar por el Instagram del canal o TikTok y buscar su prueba. Pero como dije al principio, demora solo 15 minutos en cargarlo de 0 a 60% y poco más de 30 minutos de 0 a 100%. ¡Una bestia! Y para si tu batería no rinde lo mismo, pueden ser dos factores. En primer lugar, porque tenés las llamadas mediante 4G desactivadas. Te recomiendo que lo desactives. Y además, algo importante es que en la red preferida estés con 5G y en tu ciudad no haya 5G como me pasa a mí. Así que colocás 4G y ya no se va a estar forzando tanto. Acá vas a notar que consume menos batería y también que calienta menos. Esto también pasa en el Moto G200. Es un bug del software que tienen que solucionar lo antes posible. Lo último para agregar es que es compatible con carga inalámbrica de hasta 15W y también podemos cargar nuestros gadgets, ya sea un smartwatch o tus auriculares, con la carga reversible inalámbrica. Bien ahí. En cuanto a su panel, tenemos lo que pedíamos hace tiempo. Un panel OLED digno de esta gama, que se caracteriza por una excelente ciencia de colores, un brillo máximo sobrado para exteriores y los 144Hz que son un viaje de ida. Cositas a tener en cuenta. El modo automático de la tasa de refresco varía de 60 a 120Hz dependiendo la aplicación y el uso que le estés dando. Pero para disfrutar los 144Hz del panel, vas a tener que esforzarlos en todo momento. Y esto sí hace que trague mucha más batería. Si vas a editar fotos, color de video o simplemente ver una película, te recomiendo elegir el modo natural de colores para activar el perfil de ese IP3 y así tener una mejor fidelidad de colores. Y si hay un buen panel, tiene que haber un buen audio. Tiene un parlante estéreo. Uno en la parte inferior y otro que no lo vamos a encontrar en la parte superior, sino en el frontal. Ahora, escuchemos. Como se ha vuelto normal, el parlante frontal, vamos a decirle parlante secundario, se encarga de las frecuencias medias y altas, dejando a cargo el inferior para un espectro de frecuencias más amplio, incluyendo también las frecuencias bajas. Y tanto el parlante como cualquier dispositivo de Bluetooth que conectes se puede ecualizar con Dolby. Y me arriesgo a decir que en calidad está a la altura de todos los flagships. Se escucha bárbaro. Y por supuesto que en caso de que quieras aprovechar al máximo tus auriculares inalámbricos, vas a poder conectarlo mediante el codec LDAC para tener la menor pérdida posible de forma inalámbrica. Te aseguro que vas a estar muy satisfecho por el lado multimedia. Además, si sos diseñador, ahora tenés la posibilidad de comprar el kit con el stylus para sacar toda tu creatividad. Bueno, lo dije en tono marketinero, pero es la aposta. Y auspicia este espacio Momento Like Ya. Si te está gustando el video, deja tu me gusta que ayuda un montón y ahora sí, sigamos. No hay dudas que el performance es el factor estrella de este Edge 30 Pro. La combinación del mejor chipset del momento, un software limpio y bien optimizado, y una pantalla que no solo su tasa de refresco es de 144 Hz, sino que también su muestreo táctil es de 360 Hz. Se dan una experiencia que, a mi criterio, es inmejorable. Y por cierto, ¿qué es esto del muestreo táctil? Simple, es la cantidad de veces en un segundo que la pantalla detecta un toque. Hace años solo se colocaba en celulares gaming, pero incluso en el uso diario aporta un plus muy importante. Corre Android 12 de fábrica, y cuando digo que está bien optimizado es porque no hay tirones, el sistema administra muy bien la RAM, haciendo que la multitarea sea excelente, y los tiempos de espera son mínimos. Todo es instantáneo. De hecho, generas la mala costumbre, al menos para mí que suelo probar otro tipo de celulares de otras gamas, de esperar que todo esté abierto a pesar de que esa aplicación que buscas la hayas abierto hace dos días. Y por supuesto que en gaming no se puede quedar atrás. Te recomiendo activar los 144 Hz en el Moto Game Time, porque si el juego es compatible con esa tasa de refresco, la experiencia mejora muchísimo. Además, tenés el gran plus de contar con ReadyFor, una plataforma que te permite exprimir el celular al máximo, y que podés elegir el kit con el control remoto desde la web. Tema conexión es súper completo. Tiene Wi-Fi 6E, NFC y conectividad 5G, aunque no pude probarla. Al menos acá en Mendoza, el 4G es estable, tiene buena conexión en llamadas y todo ok con el Wi-Fi. De hecho, acá noté que toda la línea G, exceptuando el G200, no tenía Wi-Fi en esta habitación por la distancia. Y tanto este como el G200 sí estaban conectados con por lo menos dos líneas de señal. Así que, bien ahí. En la parte trasera lleva tres sensores. El principal de 50 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen, el UltraWay también de 50 megapíxeles, y este tiene autofoco. Esto permite usarlo como macro, así que bien pensado. Y el último sensor es el de profundidad de 2 megapíxeles. Y, ah, faltó el telefoto que todos estábamos esperando. Ojalá sea para la próxima. Ahora, vamos a lo que importa. Veamos los resultados. Este año el avance fue importante en muchos sentidos. Empiezan a darle su propia personalidad, con una ciencia de colores un poquito más vibrante, con un rango dinámico amplio donde las sombras quedan bien expuestas, y una nitidez digna de un gama alta. Sin embargo, seguimos viendo las carencias en las altas luces. Se suele perder un poco de información, quemando en zonas muy concretas. No es nada preocupante, pero sí algo a mejorar en un futuro. Por otra parte, el UltraWay tiene buenos resultados, pero en la sombra se nota un aumento excesivo de luminosidad, que crea una especie de neblina. Pero en todo lo restante está ok, aunque no termino de notar los 50 megapíxeles, porque al hacer un leve zoom se nota el ruido. Y entiendo que no se toma a esta resolución, pero en ajustes tampoco te deja forzar las fotos con el UltraWay en 50 megapíxeles. Este sensor también funciona como macro y es excelente. Me encantaron sus resultados en todo sentido y no tengo queja alguna. El modo retrato empieza a tomar un poquito más de protagonismo en Motorola, pero sigue pasando lo mismo. Al acercarse al sujeto se deforma un poco y vendría muy bien un telefoto para este modo. El mayor desafío está en la noche. Con o sin luz le cuesta. Se genera bastante ruido y no controla bien los destellos de las luces, pero puntito positivo para el balance de blancos y la interpretación de colores. La cámara delantera está muy bien, aunque le falta ese toque de vibrancia en los colores para darle más vida a la foto. Tengo que destacar que adaptó muy bien el fondo a pesar del contraste que había. Bien ahí. ¿Y viste que me quejé los colores recién? Mirá el modo retrato. Su recorte no es excelente, pero los colores están mucho mejor. ¿Y qué pasa en video? Grabo máximo en 8K a 24fps, pero estás viendo un ejemplo en 4K a 60fps porque es el más compatible en la actualidad. Se nota una mejora importante en video comparado a sus generaciones anteriores. Avanzaron mucho, pero considero que aún están un par de escalones abajo de la competencia. Le falta ese plus en la estabilización para que no se noten los pasos, pero en todo lo demás está muy bien. ¿Se pondrá más interesante si vemos su precio? Alrededor de 900 dólares en el exterior y 160 mil pesos argentinos. Pero les dejo una recomendación para los que son del exterior. Puedes conseguirlo a 500 dólares en AliExpress y te dejo el link en la descripción. No gano nada, pero es un dato que te puede servir. No hay dudas que el Motorola Edge 30 Pro es un tope de línea. Tiene una excelente performance, muy buena pantalla de audio y estamos súper cubiertos en autonomía. Y algo que no suelen traer los flagships, un cargador. Y acá es un buen cargador. Pero, y sí, siempre hay un pero, hay un par de cositas a mejorar. Para este segmento es ley la protección IP68, también tener un telefoto con estabilizador óptico y para muchos es esencial que sea dual SIM. De hecho, en el slot viene con el espacio para colocar una segunda SIM, pero no lo va a leer. Entiendo que alguno más va a agregar que a nivel cámara no esté a la altura de un Galaxy S22 Ultra o un iPhone 13 Pro Max. Y la aposta es que mejoraron mucho en esta generación, pero todavía sin un par de escalones abajo. Principalmente en el modo noche y en el modo retrato. Porque en video, increíblemente, ya empieza a pelear contra los mejores. Sin embargo, también a estas cámaras le falta ese puntito extra en versatilidad que sí te podría dar un telefoto. Desde mi punto de vista, es una de las mejores opciones que tenés en este rango de precio. Y es un celular que el pasar de los años no le va a afectar o no le va a pegar tan fuerte. Así que si ya lo compraste, disfrútalo. Y si querías sacarte la duda de si es una buena compra o no, sí lo es. Por supuesto que si querés el tuyo, podés conseguirlo en la descripción. Y si te gustó este video, me ayudas muchísimo con un me gusta, suscribiendote, activando la campanita. Espera un segundo. Y acá te dejo mis redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau.